Música Anuncio que producto de las negociaciones entre el gobierno peruano y el gobierno ruso se han coordinado Quien esté de acuerdo, favor, emitir su 32.22 I'm just going to get on the PA and try and guide the SES crew I'm just going to get on the PA and try and guide the SES crew I'm just going to get on the PA and try and guide the SES crew I'm just going to get on the PA and try and guide the SES crew